Los Pétalos Son hermosos, no los dejes escapar Veo una abertura en el cielo Entre las nubes estén viéndose eternamente Dos sueños que pasan Nuestras manos cuando se tocan lágrimas que bailan Y de primavera cuando nuestros sentimientos se detenan Tengo que intentar ser más fuerte Seguiré al fin poder ver a ese piel blanco Sé que caerán pétalos que traerán de nuevo la paz Que me necesita y quiero ver volar las flores Sobre el viento al soñador de cuando esté allí Aunque todo desaparezca, mañana saldrá el sol Existe Dios y no pierdo la fe Luchando mis sueños conseguiré Ahora mantendré La promesa que un día hice Hay una flor entre la tempestad Que los cumplas, feliz Mamá, te dice todos sus deseos, ¿verdad? Por supuesto Ya, a comer torta les dije ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Aló? ¿Fiorela? Sí, ¿con quién hablo? Soy Brad Ah, hola Brad Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Es que Kenny quiere que nos juntemos en su base ¿Qué? ¡Ahora no puedo! ¡Estoy en el cumpleaños de mi mamá! Mmm, pucha Bueno, yo le digo a Kenny que no podrás venir ¡No! No Dile que estaré allí En un momento Bueno Y sorry por el inconveniente Tranquilo No es culpa tuya Yo quise meterme en esto Y debo asumir mi responsabilidad Mmm, entonces nos vemos ¡Chau! Mmm, a la paz otra vez ¡Curu, curu! ¡Teletransportación! Fiorela Menos mal que llegaste ¿Por qué? ¿Pasó algo? Sí Se trata de la reina Rino ¿Qué le pasó a la reina Rino? ¡Se está muriendo! ¿Qué? Pero... Pero nada Fiorela Tenemos que encontrar la piedra amarilla para salvarla ¿La piedra amarilla? Pero, ¿en dónde la encontraremos? Toma Esto se iluminará cuando estés cerca de ella ¿Y en dónde comenzaremos a buscar la piedra amarilla? Las coordenadas que me dio el espejo Fue que la piedra estaba cerca del bosque y las carabelas ¿Las carabelas? Sí, Fiorela, vámonos ¡Prat! ¡Espera! ¿Qué? ¿Cómo iremos si no sabemos dónde está? Kenny ya me dio las coordenadas Ah, ok, vamos ¡Curu, curu! ¡Teletransportación! Mmm, nos vamos a dividir ¿Oca? Pero, ¿cómo lo haremos con el transmisor? Tranquila, tengo otro Bien, entonces te veo al rato Ten cuidado Cualquier cosa me avisas, ¿ya? Sí, tú igual ¡Auch! Me duelen los pies Mmm, ash ¿Dónde estará esa piedra? ¡Aaah! ¿Ah? ¿Qué? ¡Ah! ¡Fiorela! ¡Ah! ¡Un monstruo de Rina! ¡Suéltala, monstruo maldito! ¡Aaah! Para tu información Soy ¡Marina! ¡La bruja de la magia negra! Entonces prepárate para ser destruida ¡Bola, parpadeante de tenis! ¡Ebulosa! ¿Lo detuvo? ¡Ebulosa! ¡Waah! ¡Aaah! 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 ¡Anillo atrapante! ¡Aaah! De... ¡Déjame! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Guerrera Flor! ¡Has cometido un grave error al meterte con nosotros! ¡Tú! ¡Entréname esa varita! ¡Si la quieres! ¡Ven por ella! ¿Qué? ¡Está sonando! ¡La piedra de amarilla debe estar cerca! ¿Me vas a dejar sola? ¡Lo siento! ¡Yo sé que tú puedes! ¡Ja! ¡Vaya compañero! ¡Aaah! Está sonando cada vez más fuerte. Estará cerca. ¿A dónde crees que vas? ¿Quién eres tú? ¡Ya! ¡Waah! ¿Qué quieres? Quiero que me entregues ese transmisor. ¿Qué? ¿Estás loco? ¡Mi muerto te lo entregaría! ¡Eso lo veremos! ¡Espectro azul! ¡Sparker Blur! ¿Qué? ¿Cómo lo detuvo? ¡Wow! No sabía que tenía este poder. ¡Mmm! Esta vez te dejaré ahí. Pero nos volveremos a encontrar. Eso te lo aseguro. ¡Qué tipo tan extraño! Pero lo más extraño es que no sentí ninguna energía negativa en él. ¡Luz floral! ¡Ilumínate! ¡Aaah! ¡Mis ojos! ¡Por el poder de la marinda floral! ¡Destello! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Qué cansancio! ¡Ay no! ¡Guerrero Tenis! ¡Debo ir a buscarlo! ¿Y este lugar? ¡Guerrero Tenis! ¿Dónde estás? ¿Ah? ¡Uf! 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 ¿Ah? ¿Escuchá al guerrero Tenis gritar? ¡Aaah! ¿Quién eres tú? Eso a ti no te importa. ¡Dame la piedra amarilla! ¿Qué? ¿Cómo sabes de ella? Solo entrégamela si quieres seguir con vida. ¿Eres uno de los monstruos de Rina? ¡No me involucres con esa estúpida! ¿Qué? ¿Por qué dices eso? ¡Ya me cansé de ti! ¡Espectro azul! ¡Espectro azul! ¡Aaah! ¿Por? ¿Por qué? ¿Haces esto? ¡Ah! ¡Acabaré contigo! ¡De una vez por todas! ¿Qué? ¿Por qué no puedo destruirte? Esta vez te salvaste. Pero nos volveremos a encontrar que rara flor. ¡Aaah! ¡Aaah! Eso sí que borrió. ¡Aaah! ¿Dónde estoy? Es un castillo, pero... ¿De quién será? ¿Dónde estoy? ¿Cómo vine a parar acá? ¿Qué hace la foto de Fiorella aquí? ¡Te equivocas! ¿Quién eres tú? Tranquilo, no te da daño. Estamos del mismo lado. ¿Por qué dices eso? Que yo también ando en la búsqueda de la Piedra Amarilla, para salvar a la Reina Rino. ¿Qué? ¿Acaso eres otra guerrera? ¡Oh, no! Me llamo Klausi y soy la guardiana del templo de la princesa Violet. ¿Y quién es la princesa Violet? Es la princesa de las flores e hija de la Reina Rino. ¿Hija de la Reina Rino? No sabía que tenía una hija. ¿Y en dónde está? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Por qué? ¿Acaso se perdió? No. La verdad, no lo sé. ¿Cómo es eso? Es que hace 15 años desapareció, y nunca la volvimos a ver. ¿Crees que la tendrá encerrada la Reina Rina? Eso es lo que quiero saber, ya que tiene a la Reina Rino encerrada en un calabozo, y además está muriendo. Lo sé. Por eso necesitamos la Piedra Amarilla. ¿Pero en dónde está? Sígueme. Mira, este espejo te conducirá en donde puede estar la Piedra Amarilla, ya que tienes el transmisor, de seguro que la encuentras. Gracias, nos veremos pronto. Ten cuidado. ¡Oh, qué frío! Bien, comencemos. Oh, qué frío! La suave brisa sopla despacio apenas se ve Los movimientos de una estación Mientras que sueño un poco Soy veloz cuando lo deseo pero sé parar Incluso rodeada de gente me siento muy calmada Sé que algún día todo será más fácil Y aprender en cosas que son importantes para mí Un mañana más hermoso llegará En el nuevo cambio todo brillará Con nueva luz Todo el control y todo tendrá Mucho más valor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!